del primer libro de los reyes en aquellos días el rey Salomón fue al santuario de Gabaón a ofrecer sacrificios y ofreció mil holocaustos sobre el altar una noche estando el dormido en aquel lugar se le apareció el señor y le dijo Salomón pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió señor tú trataste con misericordia a tu siervo David mi padre porque se portó contigo con lealtad con justicia y rectitud de corazón más aún también ahora lo sigues tratando con misericordia porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono sí tú quisiste señor y Dios mío que yo tu siervo sucediera en el trono a mi padre David pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo tan numeroso que es imposible contarlo por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal pues sin ella ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? al señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo por haberme pedido esto y no una larga vida ni riquezas ni la muerte de tus enemigos sino sabiduría para gobernar yo te concedo lo que me has pedido te doy un corazón sabio y prudente como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti te voy a conceder además lo que no me has pedido tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo enséñame señor tus leyes ¿cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? enséñame señor tus leyes te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos enséñame señor tus leyes en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti enséñame señor tus leyes bendito eres señor enséñame tus leyes enséñame señor tus leyes mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca enséñame señor tus leyes mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas enséñame señor tus leyes evangelio según san marcos reunidos los apóstoles con jesús le contaron todo lo que habían hecho y enseñado y les dice venid vosotros solos a un lugar apartado y descansado un poco pues eran muchos los que iban y venían y no les quedaba tiempo ni para comer se fueron pues en la barca a un lugar apartado ellos solos al verlos marchar muchos los reconocieron y de todas las ciudades corrieron allá a pie y se les adelantaron al desembarcar vio una gran muchedumbre y se llenó de compasión porque estaban como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas y Gracias.